La rosa de los vientos en Onda Cero. Tener a Juan José Benítez de primer invitado de esta temporada en la rosa de los vientos es un honor, es una de esas cosas buenas que depara el destino. El destino deparó que su obra más conocida, Caballo de Troya, estuviera 200 semanas, sí, 200 semanas seguidas en el número uno de este país en ventas. Ese libro inauguró una nueva era en la literatura. El dato, insistimos, espectacular. 200 semanas, 4 años en el puesto número uno, pero además es autor de otros 70 títulos. Y el siguiente se publica en tan solo unas semanas. Se llama y se titula Mis primos. Y el destino a eso que vaya a ser este año por primera y única vez en su vida, vaya a estar en la Feria del Libro de Madrid, que este año es un poquito más tarde. Ese ya, él va a estar a las 7 y cuarto de la tarde en la caseta 93, que es la caseta de Planeta. Y va a estar ¿cuándo? Nada más y nada menos. El destino es así que el 11S el próximo sábado. El destino que se torció hace unos 9 meses, cuando su esposa, la mujer de su vida, Blanca, falleció, víctima del cáncer. Una persona muy especial, muy querida por todos. Hacían juntos una pareja enormemente especial, un gran equipo. Y Juan José Benítez, JJ Benítez, está esta noche con nosotros. Juanjo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia y Bruno. Sí, bueno, pues más o menos tirando. Y la primera y única vez en la Feria del Libro de Madrid, ¿no? El próximo sábado, el 11S, ¿cómo es el destino a veces, eh? Sí, bueno, es la condición que le puse a Planeta, ¿no? Que sería la última firma, por lo menos en España y espero que en el resto del mundo. 200 semanas en el puesto número 1 fue un libro que cambió, cambió tu vida, cambió el mundo de la literatura en nuestro país, cambió muchísimas cosas. Ese caballo de Troya, caballo de Troya todavía han pasado, que ha pasado 35 años desde su publicación. Siguen editándose nuevas ediciones constantemente. Es un fenómeno extraordinario. ¿Tú te esperabas a lo que ocurrió? La verdad es que no. La verdad es que no. O sea, cuando yo recibí esa información y la puse, la transcribí, la puse de forma que la publicaran, pues, bueno, yo siempre cuento la anécdota de José Manuel Lara Boch, el que era mi editor entonces en Planeta, año 83. Me dijo, cuando vio el original, me dijo, oye, hay que quitar 400 páginas. Y no sé por qué yo le comenté y dije, no, no, ni una coma. Bueno, pues, él siempre lo contaba, ¿no?, como una anécdota de lo que es la vida de un editor. Y la verdad es que no imaginábamos ninguno. Imaginábamos que el libro llegaría tan lejos, ¿no?, el pasado 35 años, creo recordar. Y siguen editándolo y la gente sigue preguntándome cosas y dándome, sobre todo, las gracias, cuando en realidad yo tengo poco que ver con ese libro, ¿no? Es decir, la información no es mía. Pero tú creaste muchísimas vocaciones y, de hecho, casi fuiste uno de los pioneros, ¿no?, de los pocos que se lió la manta a la cabeza y dijo, bueno, pues, en vez de ser un periodista convencional, yo voy a ser un periodista especializado, me voy a permitir el lujo, incluso, de estar investigando misterios y estar hablando de misterios en periódicos, donde siempre se está hablando de cosas que supuestamente, y, entre comillados, son muchísimo más serias. Y resulta que tú ahí abriste un camino tremendo. Bueno, yo no era muy consciente en esos momentos de lo que estaba haciendo. Después ya con los años, con la perspectiva, te das cuenta de que sí, de que me tocó el papel de apertura de mentes. Estoy hablando, claro, del año 72, cuando yo arranqué con el tema del fenómeno ovni en el País Vasco, en la Gaceta del Norte, que era donde yo trabajaba. Pero, bueno, en esos momentos simplemente te entusiasmas con el tema, te das cuenta de que es cierto, de que es real, de que es un tema de enorme importancia para la humanidad, quizás no urgente. Y tiene que pasar, pues fíjate, 50 años, eso se cumplirá en el año que viene, en la investigación, para darte cuenta de lo que verdaderamente has hecho, ¿no?, de lo que has trabajado tantos años. Has hecho muchos, ¿tú llevas una cuenta de cuántos testigos y cuántos casos ovni has investigado directamente? Pues hice una cuenta hace ya unos años, luego ya lo perdí, por supuesto, pero en aquella época, en la que yo era todavía muy optimista, pues conté 26.000 testigos. ¡Jolines! ¿Y qué te parece que tus compañeros, que tienen un recuerdo tan fantástico de toda tu trayectoria, te otorguen ese premio Periodistas de Navarra? Bueno, pues yo lo agradecí profundamente. A mí me dieron un premio de asistencia y puntualidad en el colegio, y creo que fue el único, ¿no?, después ya llegó el de los Periodistas de Navarra. Digo, en un momento muy oportuno, porque Blanca acababa de morir, yo al principio me negué un poco porque no era el momento para mí, ¿no? Pero bueno, terminé aceptando y efectivamente me animó mucho, me sacó del terrible desierto por el que estaba atravesando y todavía se iba atravesando. Y bueno, pues nada, pues muy agradecido, ¿no? En fin, yo no he venido al mundo a recibir premios, eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero has venido al mundo a dar esperanza a la gente. El fallecimiento de Blanca fue un... bueno, mucha gente se solidarizó contigo, escribió contigo en Internet, los comentarios fueron bellísimos, la mayor parte nosotros aquí recibimos también mucho. Ahí notaste el sentimiento y el calor de muchas personas que de alguna forma querían estar cerca de ti en ese momento tan difícil. Sí, ha sido muchísima gente la que, bueno, me ha escrito, o ha escrito a la editorial, o en fin, a la página web. Y yo lo entiendo porque, bueno, mejor que yo no lo va a conocer nadie, pero intuyeron, mucha gente intuyó que Blanca era un personaje especialísimo, ¿no? Y yo diría más, yo creo que es insustituible. Claro, pero porque vosotros hacíais prácticamente muchísimas, muchísimas cosas, tanto personales como laborales, y teníais una complicidad innata que se notaba, además que era implícita, porque solo con una mirada yo creo que ya os decíais todos. Y yo no sé si voy a entrar un poquito en terreno que me permitas o no, tú verás si me lo respondes, pero yo sé que con esa complicidad y con que el amor, esa es mi opinión, ¿eh? Yo creo que trasciende a más allá de la muerte. No sé si en algún momento tú has notado esas señales que tú siempre has estado buscando, esas señales que te siguen conectando con ella. Sí, 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 por supuesto. Yo he recibido por lo menos una señal de ella, que es muy importante, muy interesante, en un momento muy difícil, cuando yo acababa de estrenar el día 29 de marzo la nueva casa que programamos juntos aquí en Castro y que ella nunca llegó a ver, ¿no? Bueno, pues esa noche, esa tarde, yo recibí una señal de ella que no me cabe la menor duda, por tanto, de que está viva, ¿no? De que sigue viva. Claro, ella no está físicamente aquí, pero sigue contigo, sigue protegiendo, sigue notando que ella está de alguna forma pues siendo tu 50%, porque siempre lo fue y siempre lo será. No, el 50%, Bruno, el 80% o el 90%, porque soy una de las personas más inútiles de este planeta, ¿no? Y bueno, yo sí, sí, percibo, yo lo siento y que ella en momentos delicadísimos, los que yo necesito ayuda, pues está ahí y se resuelven los problemas de forma mágica, ¿no? Entonces sí, por supuesto que lo sé, que está ahí. Hombre, te digo, os cuento un secreto, yo todavía estoy esperando que me llame. ¿Ah, sí? Oye, yo no sé si teníais algún código o algo, porque te recuerdo que Houdini hizo ahí un minicódigo con su pareja también. Yo no sé si vosotros teníais un código secreto por si en un momento dado os teníais que decir algo muy, muy especial cuando ya no os tuvierais el uno al otro. Sí, 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 teníamos, tenemos. Repito, yo pienso que sigue viva y maravillosamente viva. Tenemos un código que es 1-0-1, palo, cero, palo. En momentos muy especiales de la vida, pues cuando más lo necesitas, aparece por algún sitio, ¿no? Y eso a mí me da mucha confianza, mucha tranquilidad. Sé que está ahí y que, bueno, pues que es muy triste y angustioso vivir sin ella, pero bueno, la vida es así, se le acabó el contrato y el mío sigue. Y ese palo, palo, está también en esa feria de libro el próximo sábado, el 11 de ese. ¿Qué pensaría Blanca? Estaría contenta de verte. Ahí seguramente estaría muy contenta de todo lo que te va a decir la gente que va a acudir en masa a esa feria de libro, a que firmes alguno de tus trabajos de tus 70, 80 libros que has publicado ya. Bueno, seguramente estará pues muy satisfecha, muy orgullosa, feliz, en definitiva, ¿no? Porque, bueno, pues ella conmigo trabajó muchísimo. Repito, el 80% del mérito de lo que yo hago se lo debo a ella y, por tanto, ella pues supongo que estará feliz, ¿no? ¿Se puede decir, Juanjo, quiénes son esos primos sin hacer spoiler? No, pues mis primos son tus primos. Los de arriba, ¿no? Y los de Bruno, claro. Y los de arriba. Sí, no sé por qué en algún momento de la investigación o mencioné yo o mencionó a alguien bueno, pues esta gente, estos seres son nuestros primos, ¿no? y se quedó con eso, ¿no? A mí me hizo gracia y, bueno, la editorial no quería que sacara ese título. La editorial peleó para que yo lo cambiara y dije que no. Claro, como dijiste que no y se demostró que estabas acertado en no quitar esas 400 páginas que te pidieron quitar con Caballo de Toroja. Caballo de Toroja fue un éxito y esperemos que lo sea también Mis Primos que se publica el próximo mes el próximo día 6 de octubre pero antes Juan José Benítez JJ Benítez el próximo sábado por la tarde a las 6, 7 y cuarto de la tarde va a estar en la Feria del Libro de Madrid. Juanjo, ha sido un enorme un gigantesco placer estar contigo y que ya has hecho de padrino de primer invitado de esta temporada es un lujo y un honor para nosotros y te estamos infinitamente agradecidos. Muchísimas gracias a vosotros de corazón es la primera entrevista fíjate que hago después del fallecimiento de Blanca si no recuerdo mal. Un beso súper grande para ti y para Blanca también. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti y gracias a Blanca un abrazo. Chao. Especial y muy especial agradecimiento a Jajo Benítez que va a estar con nosotros dentro de unas semanas cuando se publique ese libro mis primos pero el próximo sábado ahí va a estar en la feria del libro. Por supuesto desde aquí todo el agradecimiento a él y a Blanca por todos los años que nos ha dado. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa y a él Gracias.